Una vez más, el gobierno de calle visitó la localidad de Soledad, municipio Independencia. Durante este encuentro con el pueblo, se entregaron 659 canaimitas a docentes, quienes cuentan desde ahora con una herramienta tecnológica y moderna para enseñar. Esta política de gobierno, enmarcada en la fiesta pedagógica, tiene previsto entregar en esta entidad oriental 18.000 equipos canaimas para fortalecer y garantizar la educación gratuita y obligatoria. Nos sentimos complacidos, maravillados de que nuestro gobernador y su equipo de trabajo nos estén visitando porque realmente somos una escuela estadal y por supuesto la entrega de canaima a todos los docentes es un logro revolucionario que fue una promesa y está siendo cumplida el día de hoy. De verdad que esta es una herramienta muy indispensable para todos los docentes y nada más en esta revolución es que se ha podido ver este logro. Todos estos logros nosotros como venezolanos, como docentes sobre todo, tenemos el compromiso de sacarle provecho para mejorar cada día la calidad educativa de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tienen cancha todos los sectores dotadas. Imagínate que este sector es el que no teníamos y ya la tenemos. Y así es que se combate las drogas, no hay drogas, pero al menos se ocupan del deporte. Fue rehabilitada la unidad educativa Simón Rodríguez, donde estudian más de mil niños. También fue rehabilitada la cancha de usos múltiples, donde convergen cuatro consejos comunales de Soledad, quienes recibieron kits deportivos para el fomento del deporte. Gracias. 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 Gracias.